Los niños llegan al mundo de diferentes maneras Llegan y cambian la vida de aquellos que los esperan No importa de donde vengan, que idioma tenga en sus venas Si tus ojos se emocionan, sabes que valdrá la pena Caricias y nombres y títulos donde el amor puede todo Porque tu luz quiere brillar, ellas van a acompañarte en tu camino Mamás del alma para dar, lo que otras veces te quitó el destino Miles de besos de verdad, miles de noches esperando tus mañitos Mamás del alma para amar, mamás dispuestas a dar todo por sus hijos La vida asoma caminos que a veces uno no espera ¿Por qué dará tanto miedo? Si hay amor por donde veas, haremos la diferencia Con tu grano de arena, cuida tu jardín y el mío Florecerá gente buena, caricias y nombres y títulos donde el amor puede todo Porque tu luz quiere brillar, ellas van a acompañarte en tu camino Mamás del alma para dar, lo que otras veces te quito el destino Miles de besos de verdad, miles de noches esperando tus mañitos Mamás del alma para amar, mamás dispuestas a dar todo por sus hijos Si pudiéramos abrir, los ojos y el corazón Agradeciendo el valor, de las mamás que luchan Día a día por tu sol, rodando desde un fridón